Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que volar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sorriendo del amor que está viviendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida Para qué vivir Cuanto desengaño por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un viral me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido, yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura Tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!